¡Gracias! Hola, 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 molt bona nit. Molt bona nit, molt bona nit, molt bona nit. Molt bona nit. Molt bona nit. Hola, 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 què tal? Molt bona nit, molt bona nit, molt bona nit. Hola, hola, hola. Bona nit. Bona nit. Bona nit, molt bona nit. Bona nit, bona nit. Bona nit. Víctor Grasoli, bona nit, com estàs? Bona nit. És un plaer tindre-la aquí. Avui és dimarts, dia 8 de gener de l'any 2008. Esperem que aquest any sigui molt millor que l'any 2007. Ho esperem de tot cor, per a vostès i per a tots nosaltres també. Eh, qui no plora, no va, me diuen, eh? Eso en la compañía con él bailando junto fue donde... És que tú has estado con un montón. Aquí Antonio Canales, Joaquín Ruiz, Rafael Amargo, Carmela Greco y anteriormente con Joaquín Cortés, que decías, ¿no? Sí, con todos, la verdad que... No te falta ninguno. Ninguno. Molt guapa, la Marga, no em pots separar res. No pots separar res, no? Absolutamente. Estamos relajando, eh? Fíjate, y eso que estás aquí todavía, que claro, no es lo mismo. Eso no, eh? Sí, estás una mica despistat, ja ho veig. Sí, com tots, com tots. No, però has vist que estava la llum verde, el semàfor, es entrat. Sí, 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 sí. Perfecto. No hi havia pressupostos, una maleta com de humana. Ara, ara, vale, vale, crec que anam... Vale, eso, aquí tenc tres sobres. Oi. Au de triar. Juego de las preguntas y el cubo de Rupi. 10 i 46, segons de Carronja, i 47, segons aquest. Un poco complication. Un poco complication. Un poco complication. Un poco complication. Vale? Vale. Pues venga, tiempo. Ahora, ¿en qué deporte se usa una tiza? Venga. No, no, pregunta errónea. ¿Cuántas manos tiene un caballo? A mí no lo he ido, eh? Oye, Marga, ¿qué cara estás haciendo tú? Yo, ninguna. ¿Cuáles son las dos primeras palabras de la Biblia? Pero a la hora de machacar, van directamente a la cabeza y le pegan justo en el centro. Podéis tocarlo completamente. Es que está lavada con perlán. Estoy notando unas vibraciones entre la serpiente y Carla. Hola, guapa. La gente realmente enoxida. Tú por aquí a estas horas, fija. ¿Tiene nombre? Me voy relajando, tranquilo. ¿Hay algún veterinario en la sala? ¡Ala! Que me la dejen sola. Lleves Porta y Dani Becerra. Esto es uno de los montajes que hice con mi primer bailarín, en este caso, que él pertenece a la compañía Antonio Márquez. Yo sé que tú te encariñaste cuando eras pequeñita a un cocodrilo. Querías el cocodrilo, venga con el cocodrilo, y tu madre que no metemos un cocodrilo en casa, y tú venga al cocodrilo y tal. ¿Qué pasó con el cocodrilo? ¿O no eras tú? No. No, vale. Que pase Raimond Martínez. Pues es una sensación rara, ¿verdad? Sí, ¿no? ¿Quién te iba a decir a ti esta mañana que estarías aquí con una tarántula en la mano? Quiero que tengas presente, de verdad, además, esto es una gozada porque realmente en pocos platos de televisión se les permite a nadie manipularlas, ¿eh? Pero no es. Claro, hay que tener una serie de condicionantes, que es la tranquilidad, la serenidad. La tranquilidad, la relajación y tal, porque ellas perfectamente se percatan cuando hay movimientos bruscos, y poca gente se puede permitir este lujo. ¿Habías tenido alguna vez un bichillo de esos? Tú eres muy atrevido, Raimond. Porque en realidad, mira, ahora, por ejemplo, tengo un gran amigo mío que verá pronto el programa, y es Jairo de Madrid, del Zoo de Madrid. ¿Dónde nos llevo la imaginación? ¿Dónde con los ojos cerrados? El gran mago Onofrof. El gran mago Onofrof. Sí, sí, sí. Sasa de cor, Sasa de pic, Sasa de diamant. No, Sasa que faltaba, Sasa de trébol. ¡Moltes gracias! Todo esto es más complejo y todo esto, ¿no? Y más leado. Pero bueno, que sepáis... ¡Se enamora el alma! ¡Se enamora! ¡A mí también se me enamora! Pero bueno... ¿Qué le va a decir eso? ¿Qué fan ustedes aquí? ¿Quién es usted? Escolten, yo soy una señora de la limpieza, una profesional del oficio, y señor, señor... Pero si son las 11 y cuarto de la noche... ¿Qué quiere? ¿Que tú a la una de la noche a limpiar que empiece? ¡Vosté, ponga'me los pies juntos! ¡Para una mica! Pero escolti, que son los... ¡Pero que son los convidats, home, que no es pot tratar, y si los convidats, per l'amor de Déu! ¡Ah, no, y yo! Té un complet, un trosset, señor Agustín, ya que m'heu fet aquesta cosa... ¿Quién vol cantar? ¡Pues mira, Josep! ¡Que cante, un aplauso, que cante, no! Pues mire, voy a cantar una muy moderna, muy moderna, el Polichinela. Eh, mire, ya verá. Entre los paisanos y los militares, me salen a diario novios familiares. ¡Bravo, bravo, bravo! La Neus Torres i el Guillermo Ferrer. ¡Fort l'applaudiment! ¡Ay, qué cómodos! ¡Com esteu? ¡Molt bé, molt tant! I mos han portat amb unes cadires. Jo vaig ensenyar la cadira, perquè es veia la cadira, aquí està la cadira, i com aquesta en tenim dos més, eh? Les han pagat totes. Jo record, bueno, que jugava en el carrer, no? Que hi havia, hi havia, a part, jo som d'aquí, de l'edifici d'aquí davant, de Cibó-Cim, i mos barallàvem en sus de Camp Valdez. Jo jugués una tina plena de granotes. Anavam a agafar granotes aquí, aquí en el Camp Missessara, i veníem amb un capell, i robàvem la llana de l'abuela, i li fermàvem les pots, perquè tenia que fan la mà, si no, no valia. I tot el capell ple de granotes, i baixaves a casa, i hi tenies tot això ple de granotes, i allà, però això era el juguet. No, corta la mano i ja, i seguimos. No, simplement... Ai! Sí, m'ha dit que li agradava. Molt bé, pues que passa el senyor Joan Pinyas. A veure, el senyor director, s'organitza una mica, que la tele no es pot anar a l'esquena. Pobrecita, jo. Una gótica de agua, solita y aburrida. No, 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 no. Un moment, Neus, un moment. Vaya, voy a llençar. Senyor presentador, els directors són jo. No comencem. Val, callo. Allà va l'Ebro. Senyor Patatà, que vengo a ajudarles. I una gótica tan xiquita, pa ajudar-nos en esta sequía. No me hagas reír. Se me n'han acced. Estoy probando, estoy probando. Un moment, un moment, un moment, escolti'm. Doña R... Vidi, un moment, un moment. Seguid, pues, la... Avisos parroquiales. Watch, 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 watch. Watch. Three. Swatch. Watch. Switches. Avui han vengut a pasarse uve, Nati Torres y Alfredo Marí. Forno, porno, porno. Cerrando esta noche especial de estrellas espectaculares, ¿cómo lo estoy diciendo de bien? ¿Cómo la vieron? Nati Vida Torres, que nos va a imitar a Tina Turner. Ella lo hizo hace unas semanas y vamos a recordar cómo fue. Esta simpática ibizenca es Nati Torres. Tiene 23 años y trabaja en una zapatería. Nati es una apasionada de la música negra que interpreta como Nadia. Además, es una persona muy familiar que tiene en su madre, Loli, a una gran amiga. Eso que has hecho de rendirte ante ella, si Tina es la super Tina, la Tetina, la tigresa, pues tú eres como una torre, o sea, muchas torres, porque hay que ver cómo lo has hecho. Tina, que ahora va a cumplir 60 años, más o menos, ¿no? Eso Rafa lo sabe muy bien. Y no, tú lo sabes, pero que tiene una juventud eterna, o sea, que a Tina le gustaría cantar siempre como has cantado tú hoy. Así nada más y nada menos. Aquí veiem el tristament desaparegut Joaquín Luqui, company de la cadena SER. Aquí tenen un paper i com que tenim molt de programa per endavant, amb aquesta música, aprofitant una miqueta dels espais, dels altres convidats, mos podríem fer una lletra per posar en aquesta música. Però, atenció, dedicada a tots els pagesos que tenim a la nostra illa. Perfectament. Tu ho vaig dir aquell dia, te recordes, no li fases més bocadilles de Pipes al lloro i ell vingui bocadilles. Jo de petit m'estagava la paret de casa abuela. De calç. De calç. De clar. Així estàs tu de guapa i preciosa. Per això ara té aquesta bona ferramenta. Pues se trata de que inspiramos. ¿Has estado enfadada alguna vez? ¡Bus! ¿No has espantado? Y ahora la cosa es, cogemos una inspiración y los puños en alto, pensamos en aquella cosa que nos ha cabrado mucho y entonces empezamos a ver, una, dos arriba y el grito a soltar. A ver. ¡Ah! Dios. ¡Ah! Inspirar, manos en alto. Inspiramos, vamos allá. Venga. Una, dos, y un buen grito. Los dos, venga ya. ¡Soltar! ¡Toma ya! Bueno, toma ya, no. El grito. Máname un grito. No me empadis que te gritaría. Ven, que buena terapeuta. Grite usted. ¡Uy! ¡Més! 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 Avui creixerás, avui Alfredo. ¡Més! 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 Tú ahora has escolté la historia y te... ...tens que continuarla. Pero en una salvetat. ¿Ya l'has fet tot? No casi, me en quedan dos puntetes. ¡Ey! Era una hermosa tarde de mayo. Sobre las cinco y cuarto, cuando del cuarto quedaba el comedor, salió un croissant en las manos de la pequeña Molly. La L no se n'estó de catalana, eh? En lo alto del cerro contigo, a la casa que habitaba la pequeña Molly con su familia, se divisaba la figura de Franchois. Franchois era un pastor de ovejas. 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 Ah, no teníamos vendes. No, pero tenemos el perro pastor, ahora es... Ah, sí, el perro pastor, claro, de las ovejas, bien. Sobre las seis menos cuarto, del cuarto quedaba el comedor, no salió nadie. Cuando Franchois se disponía a volver con el rebaño de ovejas de nuevo a su casa, se percató de que una extraña luz, cada vez más potente, lo envolvía todo. Luz con siete S's. Sí. Franchois se quedó petrificado, tú, cuando vio una enorme nave espacial parada sobre su cabeza. La nave espacial sonaba más o menos así. Como los helicópteros de la NASA, igualito. De pronto, de la nave espacial se abrió una puerta y apareció un extraño ser que llevaba y hasta aquí podo leer. Un botafumeiro. Au. Toma pan y moja, tú. El marciano de la nave espacial iba rodando el botafumeiro y le dijo... Eh, ¿dónde has escondido el croissant? Vengo en ayunas. Vengo en ayunas. Y me espera el chofer con un Volkswagen Golf para llevarme... A... A... Chincheta. Uf. Ha pasturado las vejas. Pero claro, iba a salir sin el zapato puesto y cuen... ¡Ay! He follado una chincheta. Ha pegado un grito. Ha pegado un grito que el perro se ha asustado y la nave espacial ha tremolado. Del verbo tremolar, sí señor. Sí, sí, sí. El tremolo, tú tremolas, el tremola. Plus, cuán, perfecto. De presentes subjuntivos. Tremolada o tremolase. Asdrujo. Efectivamente. Yo hubiera o hubiese tremolado también, ¿no? En su defecto. Crec que mos vendría bien repassar verbs un día. I del tremolón... ¿Qué pasó? Del tremolón ha hecho el cubo. Sí, señor. Fort aplaudiment. Però no els has desperrat. Impresionante. Víctor, sí, señor. Si Bertín Osborne se arrodilló de delante de ti, yo te bailo una jota y ole. Sí, señor. Ole. Pues mira, yo venía hoy a hacer una disertación. Un tanto que no nos lleva a ninguna parte. Nos dicen que todos somos hermanos. Pues yo quiero saber hasta qué punto de verdad somos familiares. Si una persona nace en el año 2000, un padre y una madre. Que lo conozca o no lo conozca, eso es otro asunto. Bueno. No lo lleva a ninguna parte. Sí. Pero tiene que tenerlo forzosamente. ¿A dónde nos lleva eso? Pues pensando, pensando, yo llego a la conclusión de que tengo cuatro abuelos. Que se suman a 128, que luego son 256, que se convierten en 512. Y en el año 1800, resulta que tengo 1024 antepasados. Con lo consiguiente, es probable que alguno coincida con el de Enrique. Y entonces, seamos directamente... Más conocido como Alfredo. Alfredo, perdona. Enrique Alfredo. Bueno. Es por decir algo. Si yo me retrocedo un siglo más, resulta que la cifra se me pone en 32.000 personas. ¿Esto sí? Sí. Pues ahí se me junta ya un millón de personas. Prima, un montón de gente corriendo para arriba, para abajo. Con lo consiguiente, te garantizo que somos primos. No sé cuántos, un montón. Casi la población española. De antepasados. Estamos hablando de papás y mamás. Como máximo, seríamos primos 28 a vos. Hola, primo. Dale vuelta a esto, porque esto significa también que todas las personas que hayan vivido anterior, mente, a esta fecha, son parientes directos míos. Fijaros qué pedigrí acabo de ponerme. Maestro. M'han dit que tengo diformismo sexual, se coa, se ha aixecado. Se clectos no funciona bien, y voy a ir muy emprenyado. A la sábado lado, y demano un fort aplaudiment, María Céspedes y en Paco Atrium. ¿Qué falta una? ¿Cómo? ¿Te cuentas las plumas? La cuestión es que dónde está la que falta. Y yo qué sé. ¿Cómo no vas a saberlo? ¿Sabes qué se puede hacer con una pluma de ángel? Maestro. Venga, bailar, bailar, bailar. ¡Yuhu! No, 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 no. Venga, por favor. Una otra vez. ¡Oh, mi sentiaco! ¡Bona nit, señor Juanjo! ¡Bona nit! ¡Bona nit! Vale, aquí está. Venan, venan. Un no mes, eh. ¡Bella, bella! Ella. Elige tu suerte. Pues a la... Vuestra suerte. A ver... Esto es como el 1, 2, 3, pero sin presupuesto. ¿Qué tiempo estás? Pues nueve meses y medio. Por Dios, pues yo qué sé. O sea, fíjese, si llevo tiempo esperando en taxi para que venga usted y me joda. Te estará esperando a los 10. He roto agua, no es que llueva, es que he roto agua. Yo creo que debo de coger el taxi porque se me está mojando la tarta. No, usted lo cree, pero no lo va a coger, eh. Y tengo esta noche el cumpleaños. Le propongo una cosa. Le propongo una cosa. Cogemos los dos el taxi, nos vamos a camisos. Tengo el niño y nos vamos a la fiesta y lo celebramos. Ah, pues muy bien, sí. ¡Hala, arreglao! Muy bien. Arreglamos. La escalera. ¿No es? Pero... A ver, pero está arriba. ¡Ah, pero escalera, tenemos escalera, tenemos escalera, tenemos organismo! Esta tenemos... Esto es... Esto es... Mire, 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 vamos a ver. Vamos a que todos retiren las escaleras, su aplauso. Es que esto es una escalera, una escalera donde tiene que ir una diva como yo, por favor. A la vayase, vayase, vayase. Vayase. Pues con palomborzo, vosotros, la diva luce un magnífico traje de cristales tallados con un tocado de plumas blancas y capa plateata. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué me han dicho? En relleno. ¡Ay! Yo quiero cantar, espérese usted. Será grosera. Espérese usted. Fuma, no espero, al hombre que yo quiero. Acaba por rendir la llama ardiente del amor. ¡Olé! ¡Olé, olé! ¡No vayas hacia la luz! 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 Paco no está. Y Paco ya está. Directamente no está. Con localidad, estimular lo sexual, estimular, estimular todo lo que haya que estimular en el cerebro. Yo todo lo perdí. Antonio Isasi Sasmendi y David Marqués. Va, home, que se nota que vos han donat una mica Colacao abans de comenzar. Fuera a pellizcarle las tetas a las turistas y tal. Quizá ahí empezó la afición, pero luego había una chica también, me acuerdo, una hija de hippies que me llenó de piojos. Sigue con la afición. El tema de perder el tiempo. Los amigos, empecé a desarrollar una teoría que me interesaban bastante más las amigas. Es una… Sí, sí, vamos al… Bueno, yo me lo como yo también, Antonio. Soy el único que está aquí trabajando. Venga, vamos a comer chupa chups. Bueno, venga, va. Esto es ya norma de la casa. ¿Y por qué los chupa chups no vienen con cremallera, esto? Dame este que está medio hecho ya. Qué bonito. ¿Sabes hacerlo? No. A ver. Probad. ¿Te gustan los rinocerontes? Por Dios. Vaca. Sí. Yo no hay manera de abrir esto, tú. No, no. Vamos a la sopa de letras peliculera. Sopa de letras peliculera. Anda. Entonces me tengo que sacar. Qué bonito. Tenéis un minuto para encontrar las cuatro películas. Cuando más falta hacer la luz se va… Eh, 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 eh. ¿Qué faltan? ¿Trampes o qué, Juanjo? Sí, sí, han cambiado tres o cuatro letras ya. Per lo mío. Per lo amor de Déu. Por aquí han corregido, por aquí… La cadera. ¡Ah! ¡Ah, claro! ¡Aislados! Y queda una. ¡Ahí, la hueda! ¡Sí, señor! Escuchad. Cualquiera puede contar un relato policiaco, en el que la pasión bajo el sol desemboque en un verano para matar. Dios mío. El aire de un crimen en Estambul 65 cuenta la mentira… Tiene cabellos rojos. Tiene cabellos rojos. Aunque estemos aislados, vamos a contar mentiras. Mientras Diego Corrientes afirmaba que en Las Vegas 500 millones de dólares no eran suficientes para que Rafael trajera su nuevo show, Rafael en Rafael, donde estrenaba, por cierto, su último éxito, El Tamborilero, el perro, el mejor amigo del hombre, había protagonizado la huida hacia lo que él denominaba la tierra de todos, de todos los que atan perros con longanizas. Vamos, una rapsodia de sangre que hacía presagiar una sentencia para una mujer desesperada porque había robado la máscara de escaramuja. Madre mía. Estas son… Estas son… Eso me lo tenéis que dejar porque lo voy a poner… Te lo regalo. Lo voy a poner… Lo voy a poner en un cuadro. Qué bonita comida. A ver los programas dobles. Y pasaba una película muy curiosa que se llamaba Alas sobre el Chaco. Una película de la guerra en Sudamérica entre Uruguay y una premonición para el proyecto ese frustrado. Y recuerdo que me iba a la estrella de la tarde para ver la película. Veía otra vez la otra película y recuerdo que un día estaba… había entrado a la estrella mano, me agarró del apoyo que tenía en la butaca y era mi abuela que me empezó a tirar el brazo porque era de la noche y seguía yo en el cine. No, es interesante porque justamente aquí Raimond Martínez, nuestro querido Raimond Martínez, que estás hoy un poco en penumbra aquí. Bueno, tú nos has traído aquí de toda la familia. Hoy he traído el mundo del veneno y me he imitado a uno de los animales más peligrosos del mundo, que ahí son los escorpiones. Bueno, aquí estamos hablando… ¿Quieres ponerte aquí a mi lado? Este es un heterometrus, este es uno indio. He mezclado dos tipos de animales totalmente incompatibles. Uno indio… Mira, no es como van detrás para pegarse. Una tarántula y dos escorpiones. ¡Qué barbaridad! Dama de caballeros bien servida y nos pongamos así separaditos, uno aquí… Ustedes en casa háganlo, así y hasta donde llega. Y ahí señalamos. Y ahora bajamos los brazos… No están los alacrames por aquí. No, ya no. Nada, nada, nada. Vamos todos en casa y ahora giramos rápido. Una, dos… Molt, molt, molt. La versió jazzística aquella. Moltes gràcies, senyores i senyors. Entrem ja a la darrera part. Hem parlat fa un segonet de lo que eren els anuncis creatius. En Víctor Graseli. Bona nit, Víctor. Bona nit. Bona nit. Bona nit. Bona nit. És d'ida i vuelta. Menos mal. Cada dia, senyores i senyors, els col·laboradors en aquest programa són més raros. Com diria jo? Ha fet… No ha reparat en gastos. No ha reparat en gastos, eh? Com a la pel·lícula Titànic igual. Parque Jurásico no hemos reparado en gastos. Hem comprat aquí 10 satèl·lits. Tenim un terrat ple de satèl·lits pegant voltes amunt i avall. Ho sabem tot. Ah, amic, ho sabem tot. Què vol saber vostè? Qualsevol cosa. Pregunta qualsevol cosa. Com? Ah, lo del d'això. Sí, un momentet. Un momentet. No es preocupa. Un momentet. Espera. A veure. Sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. No, que m'estan parlant ara un segonet. Que no funciona. Venga ni yo. No. Sí, que no. Un momentet. Que m'estan... Estem connectats en directe. Cuidado, eh? Son les 10 i 20. El satélite se lo ha llevado la grúa. En Miguel Ángel Silva i en Carlos Tráfor. Hace falta un poco también eso. Un poco de mano. Y así entre tú y yo, ahora que no nos ve nadie. Tú que cantas mejor que Bisbal y Bustamante, ¿por qué no estás allí? Hostia, me has tocado uno. A mí me gustan, eh? La verdad es que los dos que has dicho son voces... Eso. Estoy cantando la zarzamora, pero si no entra en el repertorio. ¿Pero esto qué es? Yo creo que hay veces que se te olvida y te sale algo que no existe ni como idioma ni como lengua. Bueno, está el comodín del público, ¿no? Sí. Os vamos a regalar dos águilas de Harris. ¡Que pase Raimond Martínez! Esto lleva mucha atención y mucho cuidado. Buenas noches. Dos águilas, dos invitados. Este es el famoso sultán que ya lo tuvimos en agosto del año 2006, que entonces tenía tres meses. Ahora en estos momentos sultán ya tiene alrededor de 18 meses. ¿Sabes lo que te digo? Lo que pasa es que como podéis observar esto es una hembra y esto es un macho. La diferencia es que es un tercio más grande la hembra que el macho. Bueno, él presenta la secció un de tres. Hi ha tres jocs aquí dins. Y vosotros ahora triareu un dels tres. A ver, no hay pressupostos estany. Los satélits que han comprat se moran a tot. Sí, sí. Como demonios se llama esta canción. Como demonios se llama esta canción. Como demonios se llama... ¡Hombre! ¡Has tornado ha sortido! ¡Has tornado ha sortido! Y ahora este señor tararejará una serie de canciones que vosotros tendréu que encertar. Ya no sé... Mira, a mí me ha pasado. Eh, pero se te... Pero bueno... ¿Quién hace eso? ¿Cómo pides eso? Pido la mano. Levanta... ¿Pides la mano? Puedo ya. Sergio Dálmata, ¿no? Sí, pero tienes que apretar el... ¡Apreta el pulsador! Mi, 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 mi... Mi, 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 mi... Mi, 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 mi... Esto parece corrupción en Miami. Es mi madre. Es... Carlos, es una versión, eh. Sí, no, no, pero... He oído allí... No, 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 ese sí. El mi, mi, mi... El mi, mi, mi... El mi, 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 mi... Porta, porta, porta la llista. Em faré llogura, vore. Esta es buena esta. Sí. Mi, 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 mi... ¿Pasa? Empelaran. Los companys del cor empelaran, i la moa dona més, perquè és pianista, i dirà... Sí. Pero com no te recordas tú. Ahora no me recordas. Me estás recordando a la gala que me echaron. Vamos a recordar tu paso. Vamos a recordar el paso de nuestro invitado, Miguel Ángel Silva. Lo ha dicho igual. Lo ha dicho igual. Así cantó de bien. Y así otro día, no, no sé qué pasa con este amor. El esterario tiene una cosa. La primera canción, si pudieses, cogerías la guitarra y la lanzarías a la gente y ahí os quedáis. Pero después de la primera canción no te mueven ni los geos. Ahí ya no te saca nadie. Curioso. ¿Creéis en los fenómenos paranormales? Yo en estas cosas sí. ¿Sí? Sí que pienso que puedan existir. Hay ciertas cosas que quizás... Bueno, pensar que somos los únicos que vivimos en el infinito universo es... O sea, que haya vida. No te digo un humanoide, pero que haya una especie de... Hombre, yo siempre he dicho que una lechuga tiene vida. Por supuesto. No, no, sí, sí. ¿Sí o no? Claro. Eso sería ya... Un aplauso para la lechuga. Y cuando yo te diga... Carlos se ha apartado. Una, dos y tres... Tú te dejas. Confía en mí. Confías en mí. Confía. Yo he confiado en ti en Operación Triunfo. Venga. Yo confiaba. Confía. Una, dos y tres y te dejas caer. Confía. ¡Ah! Hombre, digo, o me voy al suelo, hay alguien, porque ella la noto al lado. ¿Qué tal? ¿Comecemos? Muy bien. Muy bien, muy bien. Fort, fort, fort lo primer, fort lo primer. ¡Uh! Molt bona nit, señores y señores. Bienvenidos a una nueva edición, la décima, ya, de Sabadellada. Per cert, también, un mensaje a todas aquellas personas que, cuando comienza la serie House, cambian de canal. ¡Cuidadín! No lo hacen hoy. ¿Por qué? Los diré enseguida. Porque tenemos el resumen del capítulo de hoy. Dani, enxufa-me. Aquí están las historias clínicas. Y este capullito de Alelí es la doctora Cady. Es la directora de este hospital. Por eso, pobrecita, está muy ocupada para atenderlos. Vamos a presentarlos ya al nuestro primer equipo de tertulianos. Que pase en Jesús Rumbo, Estrica y Antonio Villalonga. Tenemos la sección ahí, la sección ideal. Esto se coge así, ¿ves? Y entonces hacemos así. Mi destino, tu destino está en mi bola. Llama al número de teléfono que aparece ahora en pantalla. Aquí. Fíjate si es malo trabajar, que nos tienen que pagar para que lo hagamos. Los científicos no intentarán averiguar si Dios existe o no, sino si es coyuntural, si es intrínseco en un ser humano, el creer en un ser superior. Pero una pregunta, Abus, ¿por qué tienes una taza y nosotros tenemos un vaso? Sí. Como los chinos de todo el 06. Cuidado, es para regalarla, eh. Debemos ya 24. Y encima regalamos. La regalamos, la regalamos. Bueno, ya había una dona que cuando nosotros vamos a decir lo de la Roqueta, ¿os acordáis? Que hablamos de la Roqueta, de quien había sido el Mestre Gavisanz, pues llamó por teléfono y dejó un mensaje de que, un saludo en aquella dona que nos veo desde el Santa Eulari, que esa madre había sido la primera solista de la Roqueta dins de lo que es la coral que va organizar, que va formar el Mestre Gavisanz. Villalonga, ¿qué compras por internet? ¿Qué compras tú por internet? ¿Tú que estás tolla con el ordenador? Yo a veces compro libros y funcionan. Los libros. Y tienen letras. Tienen on y off en Turkmenistán. ¿Dónde está Turkmenistán? Sí, eso no existe, hombre. Eso no existe. Está más para allá de Santa Eulalia. Un poquito más para allá de Santa Eulalia. Tenemos música de batón del Turkmenistán. Que se lo pone súper difícil, eh. Se lo pone súper difícil. Ya sonaba el teléfono. A las 9, eran las 9 de la noche, y comenzaba el informativo de las 9, que curiosamente era a las 9 de la noche. Curioso. De repente, mientras el presentador está bailando una noticia, no sabemos muy bien de qué, apareció por un borde de la mesa una cucaracha marrón de grandes dimensiones. La anécdota no habría pasado de ahí si el presidente de Turkmenistán va a aparecer el nombre. Ahora, este es el nombre real del presidente. Es que no nos atrevemos a decirlo. A ver, ¿cómo es? ¿Cómo es? Yo le he hecho uno. A ver. Está subredado. Kurbangunli Verdi… Kurbangunli Verdi Mokabajanla. Efectivamente. Bueno, pues, si el presidente no hubiera estado viendo el informativo, seguramente no hubiera pasado nada. 30 personas han sido despedidas de esta televisión. Bueno, yo también. Cuando salgo de vista, muchas veces pierdo la cabeza. ¿Puedo repetir lo de la cucaracha? Porque no tengo ninguna foto de cucarachas. O la de la de Kren. Sí. Primero fue el huevo. Evidentemente. ¿Por qué? Porque antes de la gallina estaba el lagarto y el lagarto puso el huevo. Un lagarto. Está ahora mismo. Estamos viendo imágenes del Parque Nacional de los Volcanes, entre Ruanda y el Congo. Y aquí es donde tú estuviste, ¿no? Sí. Hasta incluso se han llegado a hacer, se han encontrado casos de encontrar una orangután en un burdel, en Indonésia, atada, vestida de mujer, para que los hombres la abusen de ella. Molt bona nit, senyors i senyors. Benvinguts a una nova edició de Sabatelada, l'únic programa del món que lleva el mal de cap. Avui és l'edició número 11. Estem a dimarts 4 de març de l'any 2008. Ara mateix són les 10 de la nit i 23 minuts. Es diu que és del Tour de France. Ah, mira. En A1, la qual cosa... Esquadron de la Muerte. I ho passa a tu, que a mi m'ha de la risa. A mi... Bueno, un atac de fetges, espectacular. Fixa-vos. És impressionant, és impressionant. L'imant de les mans... Un fort aplaudiment pels peixes, que estan molt ben ensenyats. 4. Sí. Sí. Un. És molt sèrio, això, eh? En Joguí de Silence. Tenim unes imatges, no? Tu estaves precisament gravant aquell dia, no? Et va agafant la càmera a la mà, passaves per allí, eh? Sí. I vas dir, gravo. Gravo. Bueno, anem a veure el moment en què els familiars directes de la cabra li comuniquen que la cabra l'havien detingut perquè no tenia papers. Aquí veiem un cosín germà de la cabra, li ho diu i cau plegat. Aquí tenim ja una família, aquesta és una família que va vindre de fora. Aquest és el petit. Un fort aplaudiment pels cabres. Sí, sí. Però que s'han caído. És el programa, no se n'ha comprat res. Home, és la part intel·lectual de la tertúlia, podríem dir, no? Un fort aplaudiment pels ulleres. Sí. El Parlament en les eleccions regionals. A més a més de Hitler Marach i d'en Frankenstein Momin, que ho podem comentar a continuació, apareixen altres noms curiosos com Zenit Sangma, Moonlight Pariat, Hilarius Potchen o Billy Kid Sangma. Anta que no. Interessants tots. Como si te dolieran mucho las muelas, así. Solo puede quedar uno. Virginia, aquí presente, presentó una canción preciosa que acabamos de escuchar a entre los 537 candidatos a Eurovisión a representar a España este año. Virginia, hija, ¿qué ha pasado? Eso digo yo. ¿Por qué no te han elegido a ti? Bueno, no lo sé. Ha sido cuestión de votación popular. Proyectan, ¿no? O sea, tú ya te proyectas y esto ya llevas ganado un montón. Sí, totalmente. Yo ya me había visto en el escenario, la gente coreando la canción. Y con Manolo Escobar a la guitarra. Pam, 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 una cosa, ¿eh? ¿Te atreves o qué? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Venga. ¿Pero sí o no? Claro. Pues venga, vamos a bailarlo. ¡Au! 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 Vaya voluntaria. ¡Vine aquí! ¡Vine aquí! ¡A bailar el Chiquichiqui este el caray! ¡Esperá aquí! Si hay algún voluntario más que entre. A ver cómo es esto. ¡Tres! ¡En Recalló! ¡Pon, pon, pon, ponlo otra vez! ¡Pon, ponlo otra vez que estamos despistados! Somos un grupo de baile nuevo ¿eh? Todavía no hemos podido ensayar. ¡Estamos bien aquí! ¡Uy! ¡Sí, sí! ¡Vale o bien! Vale ¡Oí! ¿Cómo has dicho? ¿Tú has bailado alguna vez al Chiquichiqui este? Tú también, ¿no? Sí Cuidado que va A ver, todo el mundo A ver El cruzadito Michael Jackson Perdón Parecemos chiquitos de la calzada ¡Qué barbaridad! Muchas gracias Gracias Fuerte aplauso ¡Qué barbaridad! ¡Mano deus, señor! ¡Mano deus, señor! La marimorena Ande, ande, ande Que es la noche buena Muy bien, sí, señor Muy bien Muy bien ¿Cuál es tu plato favorito de cocina? Mi plato favorito Diría que la pizza Ahora Es divertido No sabes lo que hacer Pues te pasa la tarde del sábado Cogiendo la gomita Y andate Prueba a ver si Puedes coger la gomita tú también ¿Tenemos música de gomitas? De gomitas, sí Sí Podemos estar así cinco días Desde que llegaste Ya no vivo llorando ¡Eh! Vivo cantando ¡Eh! ¡No, no, no, no! ¡Ay, buena nit! ¡Bona nit! Pero bueno Avui no tenía que venir Pero cuando me he enterado que venía Virginia Porque yo le he votado a la Virginia Amiga ¡Ah, porque mi mala de amor, ¿eh? Guapa, buena nit, guapa Bona nit, bona nit, bona nit, eh? Pues dic I miré No parlaré molt Porque avui, a monora, ella Sí Cantaré el la, la, la La, 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 la, la La, la ¿Él te compone las canciones o...? Sí, bueno, él, él, digamos que es el artífice o el gran artífice de que yo esté hoy aquí cantando Estrella Errante Y que sigan al pez Wanda, mueve, despoílalo Pobre pez, llegamos en un serán per, 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 avasallamiento a los pescados Hola, Sara, qué bien te veo, ¿eh? Bueno, la posición que está teniendo Sara, la posición que está teniendo Sara Si no tenéis este aparato, ¿me puedo sentar aquí? Sí, sí, faltaría más Ay, qué ilusión me hace, oye, hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien Si vosotros no tenéis este aparato en casa, lo que podéis hacer es lo que va a cesar ahora Pues este movimiento adelgaza, ¿eh? Hacerlo vosotros también ahí, para hablar y para el otro, para hablar y para el otro No vendrá más, no vendrá más nuestra invitada Un aplauso para nuestro control, sí señor Sí señor, sí señor, muy bien Bueno, ¿qué pone? Gaitas y demás historias del mundo de la música Una de oído musical ¿Cómo se llama esta canción? Dóna-li un fa, dóna-li un fa, dóna-li un la, un la Sí, 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 sí Pues dicho vuestra Mi, 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 mi... ¿Cuál es la canción, niña? Otro Soy rebelde, ya, 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 ya lo he dicho No, es fort, que no se sent Tampoco con la canción, si no... Hombre, pues eso, cobren aquí, pero dir que no, también, caray Ah, has perdido un apartamento en Torrevieja Ah, qué pena, me lo voy a quedar yo Y para hoy La dona le preguntaba Cristóbal, ¿qué toca hoy? ¿Tocata o fuga? Vale, vale No subís, no subís ¿Tararear o...? ¿O cantar, si te atreves? There's a hero If you look inside your heart La canción y o sea Mírala, la muerta de Alcalá Ahí está, ahí está, viendo pasar el tiempo La muerta de Alcalá Yo creo que eso no está libre nadie, ¿no? ¿Cómo está el público de flatulencias ese año? ¿Váis bien o no? No hace falta que lo demostré ahora Va bien la cosa, ¿no? O sea, estáis bien, pim pam Normalmente al día, ¿cuántos? No te cuento Yo al día no sé, pero el que está al lado de la El que está al lado de la chica rubia El que tiene cara se está aguantando ¿Qué tú consideras que es la tuya? Vivir la vida ¿Vividor? Solo una vida, solo una vida tenemos Sandra, te veo muy bien, oye Estás muy cómoda aquí Relajada Sí, sí, sí Miel cristalizada Que lo que haces es foliar suavemente ¿Algún voluntario para comprobar si pringa o no? Creo que tengo luego un chico He quedado con él Nuestro invitado podría extender un poquito de arcilla Si quieres, sí Que yo sé que le hace ilusión ¿Por qué no? ¿Quieres probar? ¿Con la mano o con el pincel? No, 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 con el pincel Con el pincel de la mano Extendemos, extendemos Tienes que poner por aquí Y lo que hace es para reducir la roja Más bien Normalmente se utiliza La arcilla verde es fría Y la roja se utiliza caliente Víctor, tenemos una salsa Una salsa a mano Sí, señor Fuerte el aplauso Mónica y Jimena Estamos viendo ahora unas imágenes tuyas Sí Pero esto parece complicado, ¿eh? O sea, tú lo haces fácil Pero parece complicado A la porra, el trabajo Arriba, abajo A la porra, el trabajo Pero bueno Bueno, mira Pero, Dolors, per l'amor de Déu Pero que es diumenge, avui o qué? A veure, miri, vostè em segueix com pugui Jo faré el que pugui també Com sempre Home, pobre de mi Diu que qui fa el que pot No està obligat de més Sí, senyor Això sí, de corazón, eh La española ya se cansa De tanto decir amén Porque si no hay pensión Nunca tendremos un duro Dolors, moltíssimes gràcies A vosaltres Una forte abraçada per les querubines també, eh Moltes gràcies Tenemos un vídeo Ahora estamos viendo Que vamos a ver algunas de tus obres, ¿no? Tú has traído algunas també Porque yo sé que tienen Tienen cuadros tuyos Personalidades importantísimes, ¿no? Sí, porque en el 74 Un amigo mío, Frank Sinatra Me invitó a New York A hacer una exposición de pinturas Frank Sinatra Sí Y cuando estaba ahí Yo tengo un amigo que se llama Manolo Y entonces me presentó Y me hizo vender mis cuadros A Nixon y Kissinger Que eran el presidente de Estados Unidos El primer secretario Me presentó Elizabeth Taylor Y también me presentó un artista Era un poco raro así Que era Andy Warhol Opción de los jugadores Coger a una chica Y tirarla dentro Y tirarla dentro Vale Esto es Basque La última víctima del hipnotizador ladrón No recuerda nada No recuerda nada de lo sucedido Y manifestó Muy sorprendida Cuando notó que le faltaba dinero En su caja Que algo extraño había pasado Esto es un poltergeist De estos que a ti te gustan Estrica Aunque las sospechas Podrían haber caído En la cajera La cinta de seguridad Registró con precisión El incidente Y la cajera Quedó libre de culpa Y cargo No hemos tenido acceso A las imágenes De este hipnotizador ladrón Pero tenemos El caso contrario ¿Este quién es? Aquí vemos a la cajera Una cajera normal y corriente Del Prica El ladrón Que lo intenta Con empeño Pero amigo mío Se ha topado Con la cajera Insegurata 200 personas Con un abrigo O una gabardina Y con gorro Y con gorro Y una bufantrilla Que te caga En pleno mes de agosto Voy a probar Un anciano suicida No, perdón Un anciano se suicida Con la ayuda De un robot Comprado en internet Chinchó Un inglés De 81 años Que vivía En la localidad De Australia De Borkleheads Se quitó la vida El pasado martes Pegándose Un tiro Asistido Por un robot Suicida Diu Bueno La imatge Diu Hola soy Ferdi Piensa un número De dos dígitos Ya está Muy bien Ahora El número que pensaste El número que pensaste Réstale la suma De los dos dígitos Que lo forman Ya que busca La carta Amb el resultat Que hemos adonat La resta D'aquest número Aquesta era la carta Dic que sí o no Sí o no Sí Perfecte Molt bé Bueno En vivo y en directe Elvis, Víctor, Paco Esto es en el año 1999 En la cadena COPE En el programa La Mañana Donde estaba tu hijo Y el otro chico Y Sayas Ahora sí lo reconoce Son animales que suelen ser bastante tranquilos No son agresivos Pero cuando se ven amenazados Es cuando actúan Tiene una piel bonita Y ya estás pensando en zapatos Claro, claro ¿Quieres ver la viuda negra? Me gustaría verla Porque nunca la he visto No te asustes Y sueltes el desto de golpe Que como se escape La hemos liado No parece nada peligrosa Pues ahí está el problema Que no parece nada peligrosa No parece nada peligrosa Y bueno Yo quería Impresionante Impresionante Si se ve la viuda negra Sí, sí Un pequeño Soy que yo dios ¿Qué es esto? Pero bueno Pero bueno ¿Pero me habéis dejado sola? ¿Por el amor de Dios? Esta Dolores Les ha dejado A todo el público Que dían a favor ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¿Usted crea que se puede trabajar así? Yo no vi más en vez A la escombra Y me he faltado el peto Que no me lo han portado ¿Eh? ¡Mala de Dios, señor! La invitada Charo Ruiz ¿Te lo estás pasando bien? Muy bien Me estoy divirtiendo mucho Me alegro mucho Sí Y con nuestro segundo pase de modelos Sí Ahora vamos a ver Vamos a ver el blanco Música, maestro Solo que con la textura Y entonces te queda este brillo Que no es un brillo De Si fuésemos pareja Muy interesante Es otra novia alternativa ¿Otra novia alternativa? Otra novia alternativa Esto está muy bien pensado ¿Te gusta? El dedo mágico acusado No, si ya Sonen timbres per tot arreu Hasta que no? Ya se te queda Ha sonado hasta el despertador Seguim a fina atilla Muchas gracias, muchas gracias, gracias, sí señor, esto es un público de humana, a ver, a ver, una amiga, una vez, ahora vamos, ahora vamos, ahora vamos, ahora vamos, ahora vamos, muy bien, el comandante de la música se llama Víctor Graceli, una parella voluntaria, a ver, muy bien, nos animamos en un aplaudimiento, una amiga, no, una amiga, a ver, a ver, de cara a la cámara, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, sí, 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 vale, y ahora vamos a hacer lo contrario, ahora será Olga la que te vese a ti como a ella le gusta besar, sacrifícate por la humanidad. Curiosamente, curiosamente, amigos míos, sin saberlo, ¿sabíais algo del estudio este? No, sin saberlo, habéis correspondido con el estándar, los hombres prefieren el beso con mucha lengua, eh, cuidado, eh, cuidado, orden, y la boca muy abierta, y tengo una explicación científica, curiosamente, esto, eh, vale, es un hecho biológico en el hombre, nosotros necesitamos oxitocina, que es una hormona del vínculo emocional y de la felicidad sexual, ole, a que estás más contento ahora, tú acabas de tomar oxitocina, y nosotros aquí dos velas, bien, pero la mujer, la mujer, ellas, prefieren empezar con más suavidad, poco a poco, y poco a poco van, ¿cómo explica el gimecho? O sea, van, eh, bueno, tú ya me entiendes, Jacobo, hijo, tampoco te lo voy a contar todo, eh, bien o no, y habéis correspondido, te das cuenta, como ya ha empezado más tranquilita, aquello de, eh, y tú ya, monotemas. Hoy vamos a hablar de los fenómenos extraños. ¿Alguien ha sufrido de nuestro público algún fenómeno extraño, no explicable, no entendible, no aplicable al mundo de la lógica? No contestéis a la vez. ¿Creen ustedes, señoras y señores, contertulios, que es posible llegar a hipnotizar a un ser humano hasta el punto de anularle su voluntad? Ah, he comprobado que es cierto, pero lo que comprobé también es que no se puede torcer la voluntad del individuo al cual está hipnotizando. O estoy hipnotizando también. ¿Se dan cuenta de que este señor lleva medio bigote y media barba? No, 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 yo no llevo, no es que lleve medio bigote, es que me falta medio bigote. Ah, te falta. Claro. ¿Lo has perdido viniendo para acá? Sí, porque por el camino. ¿Por qué? Es más complicado eso. Pero de hecho, cuando aplaudes es que está hipnotizado. Ay, ay, ay. Un fuerte aplauso. Lo hemos conseguido, eh. Estáis todos hipnotizados. ¿Veis cómo hacéis lo que decimos? Hipnotismo colectivo. Y a la vez son coñas. Impresionante. Caballeros, llegados a este punto, estamos preparados ya mental y físicamente para tratar el siguiente de los temas que tenemos hoy sobre nuestra mesa. Los caballeros de la mesa extraña. Hemos descubierto por fin de dónde proviene Chiquito de la calzada. Hay una fábrica de Chiquitos de la calzada. No es vaginar los conjuntos vocales. Por Dios de no es vaginar. Cuidado, eh. No tengo. Vale, dicho hemos tal, dicho hemos tal que vamos a acabar en malamento. Apariciones escalofriantes en fotografías. Seres oentes que aparentemente no están a la vista, pero que sí que son captados por nuestros avances tecnológicos. Pero, amigo mío, todos hemos oído hablar de los e-mails. Pero, ¿alguien ha visto un e-mail alguna vez? ¿Habéis visto, querido público, un e-mail? Emilio, hemos visto a Emilio, pero hay e-mails. ¿Dónde viven los e-mails? ¿En qué se alimentan los e-mails? Esto es como la luz. ¿Salen de marcha sábado por la noche los e-mails? A ver, tenemos ganas de verlo ya. Pínchalo. Fíjate, o sea, es que la he perdido totalmente. ¿Dónde está el fantasma ahí? ¿Dónde están los ojos? ¿Eh? ¿Los ojos? ¿Por dónde son misas chicas? Nunca mejor dicho aquello de piensas con los pies. Ahí está e-mail. E-mail Suárez Barboza. Claro, claro. Entonces, ¿cómo explican ustedes el siguiente reportaje, robado también, eso sí, hecho por nuestro querido Manolín? El 29 de noviembre de 1954, Gustavo González, en compañía de su ayudante, José Ponce, viajaban a bordo de una camioneta cerca de las 2 de la madrugada, cuando de repente la calle se iluminó como si fuesen las 12 del día. Ambos, al bajarse del vehículo, pudieron ver cómo un extraño ser viviente se acercaba a ellos, procedente de un aparato incandescente, el cual flotaba a pocos metros de altura. Luego de forcejear con el hombrecillo para capturarlo, dos ocupantes más vinieron en su auxilio para inmediatamente despegar en el platillo luminoso. Impresionando Cumen, ¿eh? Impresionando Cumen. Sí, señor, sí, señor. Los que no vengan en aquel programa, los que no vengan en el programa, los que no vengan en el programa, cuidado. ¿Cómo explican entonces este vídeo? Al mundo vendrán dentro de poco, 13 millones de naves. No puede... Aquesta dona merece un pódium a passar a la discoteca de Ibiza, que ho fa millor que la meitat de la gent que va a la discoteca. Mónica, Esther, Carmen i Andrea, molt bé, molt bé. Pues arribat a aquest punt, yo creo que podrían donar un aplaudiment de benvinguda a Victorio Maganza. ¿Qué tal? ¿Qué es Ibiza-pien? Ibiza-pien? Pues Ibiza-pien es el resultado de mucho trabajo, ¿eh, Juan Carlos? La verdad es que sí. La primera semifinal, ¿no? Bueno, dos eliminatorias y primera semifinal. Estem veient imatges ara mateix, quin montatge heu fet, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Ah, carai, intentarem desafiar les lleis físiques. Sí, sí, sí. Ara el que farem serà una cosa que a priori no es tindria que fer, però ho farem perquè som molt atrevitxos aquí, ¿eh? És llevar la part de baix, o sigui, la mà que està aguantant, que està evitant que surti a l'aigua. Avui no puc la Dolors, no hi ha mocho, ¿eh? No, jo sé, ja. Som més xulos. Ostras. No cau l'aigua, senyors. I a més a més, a més a més, perquè aquí en este programa mos agrada sempre, com diuen al circo, ¿no? Lo más difícil todavía. Lo más difícil todavía. Pa' que veiguen que no hay trampa ni cartón, per aquí tu puedes ver, ¿eh? Que introduïm un palillo. Es veu, ¿sí? Se molla el palillo. Ostras. I el palillo sura, evidentment, perquè es de fusta. I no ho podem fer només en un, sinó que mos adrevim en dos. Posem això per aquí. I sura. I en tres. Cuidadín, que avui batimos todos los récords. D'un missatge com queden els palillos o donin guarda. Un fort aplaudiment pels palillos que s'estan ofegant. Estan ofegant aquí. Molt bé. I ara, evidentment, no hi ha joc, no hi ha joc que expressi que no tingui una conclusió, evidentment. La conclusió és molt fàcil. Hi ha que tornar a demostrar que l'aigua està dins de la botella, que no hi ha res, que estan els palillos, i que, evidentment, quan ja no s'aplica la màgia, el que passa és això. Molt bé. No, 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 no. El que passa de fer en funció de la comoditat. Quan et sentis còmode, per exemple, jo, Jucas Cax. Tal, cavallo, jota, tres. Unesquince. Sí, lo que tengo que comerse el peón. Les voy a pedir un momento de silencio. No, 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 no. Lo he dit porque le gusta comerse la reina. Para honrar al protagonista del siguiente vídeo. Ha sido aquí. Dani, procedamos. Espera un momento. Hay que levantar el plano, ¿eh? ¿Por levantar algo? Nos está explicando este caballero. Puede ser agapulto. El elegido va a proceder. Greg Luganis. Salto complicado. Carpado. Toma. Toma. Jabalina humana. Jabalina humana. Esto es... Esto es sentido del humor. Esto es... Por más que no quieren hacer trineo. Mermelpulo. ¿Para qué voy a correr más si va al primero? Es que... Mónica Celes. Mónica Celes. ¡Ah! Vale. Vale. Venga. A Handemore in Lai... A Handemore in Lai es Handemore in Lai. Para, por ejemplo, esta camiseta me la entredo hoy. Aquí vemos unas cuantas. Y esta me la trajo Javi Casquero ayer. Esta, por ejemplo, la ha mandado Sergio Ramos dedicada para el hijo de Linde. Pues mira. Esta es Albina. Esta es Albina. Y la sacas a pasear, ¿verdad? De vez en cuando. Si es una variedad... Además te digo una cosa. Esta es una variedad que es la... Bueno, en Tigrina. Está una diferente a una que te voy a presentar ahora. ¿Me puedo ir al servicio un momento? No. Sí, bueno, más que nada... Es que va el interés, Chambio. Pase nada. Hombre, es que es un deporte de riesgo. No, lo sabes tú. No, Agustín, déjate de hostia. Mira. Mira cómo te miras. Te ha conocido la tele. Oye, parece mucho a Carmele. ¿Te has visto o no? Es por la audiencia. Hay que sacrificarse un poco, por favor. Escúchame, Agustín. ¿Te has tomado algún golpe fuera de cámara? Por la amistad que tenemos. Yo por ti hago lo que... ¡Ah! ¡Ah! Pero escúchame una cosa. ¡Ay, qué grande! Escúchame una cosa, Agustín. Te voy a hacer una cosa. La primera vez que lo voy a hacer es por mi hijo. Mira, te digo una cosa. Agustín, te quiero. Puedes hacer lo que toca. Puedes tocar. Pónmela por aquí abajo. Que toque algo. Estoy tanto, algo que sé. A ver si se pone tonta. A ver. Sí, Agustín. ¡Chambio! Anem a veure unes imatges que tenim de... No sé si és el darrer aconteciment que vau organitzar, pero sí que a vosotros a lo mejor me os recordeu i veurem aquí l'ambientazo, no? Perquè aquí gairebé és una reunió de amics, casi de podrientes, no? En una finalitat benéfica, però és una reunió de gembona, no? ¿Sabes què passa? Que en estos partidos, quan veis a los niños en silla de ruedas i els veis tan felices, és que això no està pagat. I no hi ha d'inherò per pagar això. Vamos a dar un fuerte aplauso a Marci Rojo. Este lo metí a todos. Todos. Yo era molt malo. Con los pies. A mí, Tolo, si había un penalti, he estado jugando 10 anys con él i me prohibía estar a 10 metres del baló. Pero los habéis tirado con los pies, no? Que hay una lista de seleccionados, pero que pedimos la colaboración de todos los compañeros. Esto se trata de lo siguiente. Vamos a... Aquí está la pelota. Digo, aquí está la portería. No, la portería tiene que estar aquí. Aquí, vale, vale. ¿Esto es portero? Hostia. Amigo, es que aquí es alta tecnología esto. Yo pongo... Tú pones el portero donde tú quieras. Hasta ya lo tengo pensado. Una vez, lo has puesto una vez, hasta el siguiente tiro no lo has puesto a dar. Tolo. Pues todavía lo pongo aquí. Si tira... Está probando, que esto es complicado. ¡Ay! ¡A para allá! ¡A para allá! No discute, Agustín. No, no, no. ¡Gorre! A ver. ¡Uno! ¡Uy! ¡Haga equilibrio! ¡Oh, Martín! ¡Uy! Bueno, imagínate, imagínate. Minuto 90. Madrid-Barça del próximo día. Ahí, ahí, ahí. Venga, va. De mañana, de pasada. Venga. Iker Casillas y la bat... Y la bat... El tono que está en su casa. Que se ha quitado de en medio. Vamos. Que lo tire Jossard. ¡Uy! ¡Esto es saque! Claro, cuando el fotón trae un ritmo rápido, es azul. Cuando el fotón trae un ritmo lento, es rojo. Entonces, nosotros mandamos el morse, ti, 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 ti. Y imaginamos los colores. A ver, decirlo desde vuestra casa. ¿Qué os estoy enseñando? ¿Qué es esto? ¡Meh! Ustedes diréis, ¡pues una manzana, una manzana! ¡No! Ustedes, lo que tenéis delante, es... una tele. Nuestro filósofo difuso. Irrepetible, absolutamente. Mi padre me enseñó a ser honrado, elegante y bruto. Y Tolo no me quitó esos vicios. Y le da mucho disgusto a lo largo de mi vida, a nivel de fútbol, a nivel de bronca, pero Tolo, te quiero mucho. A ti, a tus hijos y a tu familia. Muchas gracias por lo que has hecho siempre, por tu amigo Lavi. Yo creo que este comentario se me hace un fuerte aplauso. Lavi, yo también te quiero un montón, ya lo sabes. Y yo a ti. Y mira si estoy feliz. Esto es una televisión simpática. Aquí no se genera violencia. Aquí no busca la intimidad de los amigos. Como he dicho en otras televisiones, me han querido comprar y siempre para despidarme te he dicho que mis amigos son intocables. Un abrazo, campeón. Gracias. Cuidado con el micrófono. Señoras, señores, les tenemos que comunicar que el Barça ha perdido. ¿Este bebé respira? Afortunadamente no. Respiraba. Respiraba antes de salir a plató. Yo insisto. Claro, yo veía algo raro. Pero hay que quitarle. Pues no, porque es que si no, no queda... Por favor, por favor. Bueno, les presentamos al hijo de Superman. Mira, ya... Qué bonito. Marcando braguero desde pequeño. Qué bonito, qué bonito. Flomencos de calle. De tertulia. De hoguera. Ahí me dijo uno, oye, tú estudias los gitanos, tú estudias el gitanos. Y yo, sí, dos misofas. Dos misofas. Que va, ni dos mujeres tampoco. Menos mal que no lo vea nadie. A saber qué habrá sido de él. Igual ha tenido descendencia por allí. ¿Es leyenda urbana o es cierto eso de que los sapos se escupen? El cero, fácil de entender. El cero no es nada. Estaba compuesto por la cosa, nosotros, el universo, toda la gente, las manzanas y esas cosas. Más algo extraño que no llegamos a comprender muy bien, no llegamos a vislumbrar, que es lo que se le echa al universo para que desaparezca. ¿Qué puso aquí Dios? Dios puso el tiempo. El tiempo es aquello que me permite a mí que yo me traspase de aquí, aquí, entre el tiempo positivo y el tiempo negativo, ¿qué queda? Un espacio. Y Dios le pone el tiempo, aparece el universo, no queda más remedio. ¿A qué fácil? Slips, marcial. Bueno, no creo. Póngaselos y notará la diferencia. ¡Qué fuerte! Si es fuerte, si es fuerte, has coltado. Boreo aquí daván es impresionante. Sobran cuatro dedos, tío. Yo defiendo la tesis de que el planeta Tierra se divide en dos partes. Por una parte estamos todos y por otra están los japoneses. Esto es ropa real. Estas chicas no llevan ropa transparente, sino que la falda es así. En este caso vemos tres ejemplos claros. Estupendo. Están más plenados. ¿A ver si es al gimnasio esta semana o se ve en forma? La curva siempre de una forma. Gracias, Agustín. Bien. La isla de Ibiza está situada a unos 75 kilómetros al este de la península ibérica, enfrente de Edenia. ¿Qué nos estás contando? ¿Qué nos estás contando? Aquí a todos los habitantes de la isla nos va a contar dónde está la isla. Bueno, esto es cultura. Ponte al día, hombre. Me encanta, nos va a contar algo más divertido. Bueno, dejáis contar. ¿Cómo nos va a contar a la historia? ¿Qué nos va a contar dónde está ahí? Pero bueno, pero bueno. Oye, levantad la cámara. La cámara que no se va a ver. La ha cortado. La ha cortado la cabeza directamente. Pero luego cuando van a decir que bajen un poco el plato. Eh, eh, un poquito de respeto, por el amor de Dios. Aquí está Bocholo en su hábitat natural. ¿Será tan fiero el león como le pinta? Caballeros, ¿qué Ibiza queremos? No, 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 es una constatación. Cobran, cobran 5.500 euros cada martes por venir aquí a opinar. Relájate, relájate. A ver si no paga, eh. ¿Con X no se paga? ¿Creen ustedes que vamos por el mismo camino, el pueblo llano y los políticos? Hombre, a veces no, eh. ¡Ah, caray! ¡Ah, que se me ha visto! Sí, señor, tenemos aquí un ambientazo, bueno, bueno, bueno. Ya lo vendrían, ya lo vendrían los de programas y muchas veces algún club de fútbol tendré una hinchada como esta que tenemos hoy aquí. Ve, Estela Matudes, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Estás bien o no? Muy bien, muy bien. Yo te veo bien. Morenita, bronceada. Muchas gracias. ¿Tienes más tiempo libre ahora? Tengo más tiempo libre, tengo más tiempo de tranquilidad, más que más tiempo libre. Oye, tú como los pimientos de Padrón, a veces picas y a veces no. ¿Qué va, nunca pico? ¿Serás puñeterita, tienes carácter o no? No, soy muy dulce. Yo me he vestido siempre con lo que me he sentido cómoda, sin intentar faltar el respeto nunca a nadie, eso sí. Me gustan todos los animales, igual que me gustan todos los deportes. Aquí tenemos uno de los personajes más extraordinarios que podemos ver en este mundo, es el águila real, majestuosa. Aficiones un montón. Me gusta bailar, voy a baile. ¿Qué bailas? ¿Salsa? ¿Tango? No, bailo moderno. Bailo moderno y sin tacones. Luego tendremos opción. Así que ahí lo bailo. Tendremos oportunidad y que puedas demostrar, ¿no? O sea... No es mi especialidad el baile de salón. Bueno, bailas tecno, esto de guaca, 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 chimba, chimba, pumba, pumba. ¿No? Es así el tecno, ¿no? No lo sé. Me gusta, ¿no? Vale, pues eso de cantar. A ver, en vista de que no hay músico, lo siguiente sería... Víctor, posa't bo, posa't bo, posa't bo pronto. Posa't bo. Nos faltaría la botella de anís, pero tampoco hay botella de anís, no hay presupuesto. Somos muy ecólogos aquí, bebemos agua. El acompañamiento creo que te lo vas a tener que hacer tú porque yo no... Y quiero que nos cantes algo. Me da igual si cae la de San Quintín. Yo te acompañaré a la zambomba. Empezamos y a ver lo que sale. Eso. Una, dos y tres. Anar en San Miquel, anar en San Miquel, una calle de Gembona, chimbum, dalí, 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 pum, 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 una calle de Gembona. Vale, vale, bien. Ya ho he hecho. Me he enamorado muchas veces, pero yo creo que de viaje así, de turismo, nunca. Mi amor es más profundo normalmente, no suele ser en un día. Si bien hay amores platónicos, no, no me ha pasado de viaje. Gracias a Dios porque es bastante, es bastante... Sí, es como lo que cantaba el duodinámico. El final del verano llegó y entonces, como veíamos en aquella famosa serie de las bicicletas, el verano azul, pues acababa el verano y cada uno se tenía que volver a su casa. De Nueva York, una persona que se puso a fumar en la habitación, que no voy a decir el nombre porque Ibiza es muy pequeño, pero no sabíamos que, en fin, que lo que había en el techo era un detector de humos y mientras hablaba por teléfono estuvo fumando así para no ahumarse y yo veía que iba el humo y le intentaba avisar, le intentaba avisar, oye, ¿sabes? Que va el humo, que va el humo, que va el humo. Y me hacía, como calla, calla, porque estaba el teléfono. Fumando, fumando, hizo saltar la alarma, bueno, bueno, la que se lió en plan película americana. En este aspecto, en este aspecto Julio Iglesias hizo varios desastres. Un día de lluvia, un día de sol. Estaba encantada. Menos mal que has cantado tú y has enmendado un poco la plana porque habíamos dejado un nivel muy bajo nosotros. No estaba bueno, ya pensaba en un grupo, trabajando en la discoteca. ¿Para cuándo un CD, amigo mío? No, estamos preparándonos. Fueron unos días muy desagradables. Sí, pero no solo para mí, fueron unos días desagradables yo creo para la isla. ¿Sabes que hay gente en Ibiza que piensa que tu padre, Abel Batutes, es el enemigo público número uno de Ibiza? Sí. ¿Qué opinas tú al respecto? Bueno, tendrían que dar razones. Entiendo que es muy fácil señalar con el dedo, pero creo que tienen que ser motivos más fuertes. Begoña, muy bien. Pues vamos a hacer lo siguiente. Un sombrito cada una, una sombrillita. Eres perverido, sí de Dios. Tenemos que recordar que los sombreros eran mágicos. Fíjate bien. ¡Ole! Sácalos. Ábrelos. Char, verte. ¿Qué prefieres, una cena romántica o una puyada a la cama? Las dos cosas. ¡Que pase a Gimsa! Nos vas a poner deberes con todo esto. Sí, sí. Buenas noches y bienvenida. ¿Qué nos vas a hacer? Bueno, pues una consulta mínima de psicología puede durar como mínimo 25 minutos, porque a los 25 minutos ya se ha perdido la atención. Un pequeño perfil que es curioso, a medida que ella iba hablando, yo la iba sintiendo y la iba mirando, me doy cuenta de que, caramba, creo que voy a acertar bastante. Es una persona que, curiosamente, considera bastante comedida a la hora de usar el dinero. Bueno, según el perfil que le he hecho, yo voy a decirlo rápido, ¿vale? Es un 7 de eneagrama, introspectiva, aventurera, el azul añil, la noche. Está en una fase de introspección, en una fase de regresión a ella misma, de retorno a su interior. No sé si le he dado en el clavo, pero martillo ya soy, ¿eh? Lo dejamos ahí. No lo puedo hacer yo porque no lo puedo hacer, pero le puedes arreglar tú el micro, que lo tiene mirando para Valladolid. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A Antonio Muñoz y su banda. Vais a vender cedeses como churros. Estela, muchísimas gracias. Gracias por haberme venido. Espero que te lo hayáis pasado bien. Encantada, cuando queráis, ya lo sabéis. O sea, el martes que viene te toca, ¿eh? Para preguntar con la más extraña de las mujeres. Encantadísima, también. Muchas gracias a todos los profesionales de la televisión de Vista Prometera. Gracias al público que ha venido. Un fuerte aplaudimiento para el público, también. Gracias a todos ustedes. Y el dimarts que ve, el dimarts que ve, tindremos este especial de sábado de 22 programas resumidos en una hora y media aproximadamente. Los esperamos a todos. Gracias y muy buena noche. Gracias. 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 Gracias.